Oye, Paula, ¿entiendes que es el pluralismo jurídico? Lo puedo tocar en el sistema romano, pero no lo entiendo. Sí, lo mencionan a cada rato porque es un tema fundamental en la teoría del derecho. Ya, pero ¿en qué consiste? El pluralismo jurídico es el conjunto de sistemas que coexisten en un mismo lugar. Puedes encontrar el pluralismo jurídico en la normativa de una familia, de un colegio, de una institución y en un microondas. ¿En un microondas? Sí, en un microondas. Por eso hoy te presentamos... El ordenamiento jurídico del microondas. Veamos cuáles son las normas que componen este ordenamiento. Pero antes, preguntémonos a la gente. ¿Será que existe un sistema normativo en el microondas? Y en caso la respuesta sea positiva, ¿cuáles son las normas que lo componen? ¿Considera que el uso del microondas tiene un sistema normativo o un sistema de normas? En el sentido de que uno tiene que seguir ciertas normas al usarlo. Sí. ¿Nos podría dar algún ejemplo? Por ejemplo, al momento de qué es lo que puedes calentar, la forma en la que lo tienes que calentar. No meter utensilios metálicos, por ejemplo. No meter nada que pueda ensuciar mucho el microondas. Ok. ¿Ustedes consideran que hay un sistema de normas al usar el microondas? O sea, ¿alguna regla? Bueno, si me dices como que normas, yo creo que normas sociales sí podría haber. O sea, hay tipos de normas. Normas jurídicas, claramente no hay para usar el microondas. Pero yo creo que normas sociales sí no. Por ejemplo, hacer la cola. Y no venir y pasarte. Y si es que no haces la cola, como norma social implícita, la gente seguramente te va a gritar y reprochar por haberte pasado la cola. O, no sé, dejar limpio o no destruir simplemente el microondas. Esa es una norma social, por ejemplo. Ok, gracias. Después de ver el video podemos mencionar que las personas creen que sí es un sistema normativo dentro del microondas. Pero que solo tienen dos normas. Dejarlo limpio. Y respetar la cola. Sin embargo, realmente existen muchas más normas a la hora de usar el microondas. Y ahora, vamos a verlas. ¿Acaso cuando vas a usar el microondas puedes decidir sobre el tiempo de uso de otra persona? ¿Está calentando? Ah, no, sí, sé que está calentando. Solo que cambié el tiempo. ¿Por qué? ¿No puedo cambiar el tiempo? Es que es mío, pues. Igual no se puede. No. Yo quería 1.20. ¿20? No, ya está, ya está. Escúchame. Es para un trabajo acerca de las normas del uso del microondas. Sorry por el mal rato. ¿Qué cosa? Es para un trabajo. Es que, por ejemplo... Por el trabajo de las normas del ordenamiento jurídico del microondas. Ya, por ejemplo, ¿tú crees que se puede disponer del tiempo de uso de otra persona? ¿Crees que está bien? ¿En qué sentido? O sea, que alguien venga y te cambie el número. No, porque uno quiere un cierto término de la comida. Claro, y se debería respetar el derecho a que cada uno decida sobre el tiempo de su comida. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Y juro por el mal rato. O por otro lado, ¿podemos usar el enchufe microondas para cargar otros objetos? ¿O este debe ser de uso exclusivo solo para el microondas? ¿Y acaso puedes abusar del tiempo que usas el microondas? ¿Y acaso puedes abusar del microondas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estás calentando hace más de 5 minutos. ¿Puedo meterlo en el toque? Es que le voy a meter un ratito. Termino con esto, si, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tienes que calentar? Mi comida. Ya mira, termino de calentar este Y este lo voy a volver a calentar una vez más Espera, antes de que lo recalente Déjame calentar a mí, dos minutos Pero espérate que acá es mi turno Pero estás como calentado a cinco minutos Más su cosa Que él no hizo cola Pero es que así demoran Ahora que habíamos alguna de las normas De este ordenamiento Vamos a ver si la universidad nos ha dejado alguna norma expresa Acerca del uso del microondas Vamos Yo trabajo una norma que dice Que utilice correctamente el microondas para calentar sus alimentos Pero además de que esta norma puede resultar bastante ambigua Y deja mucha libertad a la interpretación Veamos si existe alguna otra norma Acerca del uso del microondas en otro microondas En el comedor antes antiguo No encontramos ninguna nueva norma Ni en el de letras Ni en el de artes y diseños Por lo que la única norma expresa que nos ha dejado la universidad Acerca de su uso es Utilice correctamente el microondas Vamos a ver la siguiente parte Ahora veremos las sanciones de estas normas Pero primero observemos por qué para algunas personas estas son consideradas incorrectas Mediante sus reacciones Así reaccionó la chica al ver el microondas sucio Así reaccionó el chico cuando nos colamos Si te puedo meter un poco curado Y por eso se santa la cola Si es que estoy un poco curado Tengo que entrar en un turno No te molesta ¿no? Si un poquito la verdad Pero ya no importa Así reaccionó la chica cuando desconectamos el microondas Para cargar el celular Y así al chico cuando modificamos su tiempo en el microondas Ahora si veremos las sanciones que tienen estas conductas Si bien le puedes pedir ayuda a un sheriff Y este puede decirle a la persona que lo deje de hacer La verdadera sanción es social Y que estas sanciones sean sociales ¿Implica que tengan que ser vistas como sanciones leves? No necesariamente Porque las sanciones sociales pueden afectar también tu vida laboral Tu vida académica y tu vida social ¿Cómo es esto? Lo que sucede es que este tipo de acciones causan desagrado a las personas Hacen que se te vea como egoísta Y esto ocasiona que no te inviten a trabajos en grupo O a reuniones sociales Y hasta en casos extremos te podrían funar en redes sociales Por ello, que una sanción sea social No quiere decir que esta sea leve Por el contrario, como acabamos de ver También pueden ser graves En conclusión, sí, estamos en un ordenamiento Y esto está compuesto por diversos normas Y en la mayoría de los casos La sanción de estas normas es de tipo social Como hemos demostrado en el video Este tipo de sanciones no significa que sean leves También pueden ser graves Entonces, ya con todo esto Conoces los lineamientos generales Del ordenamiento jurídico del microondas Y ya con el concepto del pluralismo jurídico Que te acabamos de enseñar Puedes encontrar distintos ordenamientos Como lo puede ser El sistema normativo del básquet O del estacionamiento O en el sistema normativo Debo usar las neclas Pero ya determinar las normas evidentes Y ocultas Está en tus manos